Y José Manuel Quirano, ¿cómo anda? ¿Cómo estás, Emilia? Nos falta Álvaro Díez de Medina, que tenía un viaje que le imposibilitaba incluso la comunicación telefónica. Pero aquí vamos a nuestra agenda de esta mañana, que se abre por el lado de lo político nacional, porque a mí me llamó la atención este paro barrial que el PIT-CNT llevó adelante el viernes pasado. Otra forma de movilización, ¿no? Fue un paro concentrado en la teja, con una plataforma que tenía temas principales relacionados justamente con esa zona de Montevideo, en defensa de puestos de trabajo, en protesta por la contaminación con plomo y contra la asociación de ANCAP con privados. Recordemos que la refinería de ANCAP está ubicada justamente en la teja. Fue una movilización que contó con fuerte apoyo de la gente del barrio y hasta de los comerciantes, que cerraron en el horario ese de 11 a 14 en el que se había realizado la convocatoria. Así lo destacaron los distintos informes de prensa durante el fin de semana. ¿Cómo vieron ustedes este episodio? Yo creo que es un tipo de movilización civil que ya se han realizado algunas, por ejemplo, en algunas ciudades del interior del país, que tienen una convocatoria muy amplia, es decir, que no son movilizaciones obreras, sindicales, pura y exclusivamente, que tienen este tipo de buena acogida, yo creo que fundamentalmente por la situación de la recesión económica, que tiene una gravedad inusitada en estos tiempos, y que tiene una característica que es la cercanía de los organizadores con los convocados. Las movilizaciones de tipo nacional o a nivel de ciudades grandes como Montevideo, evidentemente requieren una especie de disciplina ideológica de los que paran, de los que acatan las medidas, porque no hay un contacto muy directo entre la mayoría de los individuos convocados a parar, y bueno, los organizadores, los dirigentes de los sindicatos. La movilización de pequeña escala, de barrio o de ciudad del interior, implica una proximidad mucho mayor, y eso tiene sus ventajas, ¿verdad? Yo creo que hace que haya una relación más directa entre dirigentes y dirigidos, o entre convocantes y convocados, que se vinculen mucho más las medidas con reivindicaciones específicas. No es lo mismo hacer paros contra el neoliberalismo, por decirlo de una manera un poco caricaturesca, y hacer un paro por reivindicaciones que están muy sentidas por esa población. ¿Logardo? No, pienso igual. Es decir, todos sabemos que el PINCNT ha tenido dificultades muy grandes para llevar a cabo movilizaciones exitosas, masivas, y ahí, como dice Daniel, es un lugar muy específico, donde, por ejemplo, el problema de ANCAP afecta a buena parte del barrio que trabaja, históricamente han trabajado allí. Este, es un barrio que está caldeado por el asunto del plomo, al cual pasan los meses y no le brindan soluciones, con lo cual es otro tema que motiva a la gente, y es un barrio muy también, este, votante del Frente Amplio, lo cual, este, en cierta manera garantizaba un poco el éxito de, por todos estos tres asuntos, diríamos, los tres componentes, este, de la movilización. A pesar de que en la oratoria, el acto, los dirigentes de la federación ANCAP, que hicieron uso de la palabra, criticaron al Frente Amplio por la forma como está manejando concretamente el proyecto de asociación de ANCAP, ¿no? ¿Pepe? Bueno, a mí me parece que en buena medida el acto estaba dirigido a evitar que el Frente se pronunciara. No digo que fuera el único objetivo, pero me parece que uno de ellos era evitar que el Frente se pronunciara por un proyecto como el que presentaron los senadores Curiel, Rubio y Astori. Creo que la posición de la federación ANCAP y la, en fin, la posición de una parte importante del Frente, no sé cuán importante, quizás mayoritaria, es no apoyar ningún tipo de asociación. Y por el contrario, hay algunos senadores del Frente que han querido buscar, bajo ciertas condiciones, que no son, por cierto, de entrega de la empresa, sino de asociación ventajosa para ANCAP, han querido buscar tecnología, capitales afuera, es decir, cierta apertura de ANCAP hacia el mundo. Bueno, creo que la mayoría del Frente no está en esa posición, y si interpreto bien lo que ocurrió en La Teja con esta movilización, en parte estaba destinada a evitar que ese proyecto de asociación, presentado por compañeros frentistas, como son estos senadores que mencioné, no prosperara. Estaba organizada desde antes de que se conociera el proyecto de Astori y Curiel, el proyecto de Astori y Curiel desde la propia semana, ¿no? Pero, claro, terminó teniendo probablemente como uno de sus impactos, como una de sus consecuencias, esa que mencionaba Pepe. ¿Ustedes están de acuerdo? Claro, yo creo que la medida esta en particular no está inserta dentro de la tensión interna que apareció dentro del Frente en estos últimos días respecto de esta cuestión. Más allá de que es una tensión permanente, la tensión que desde la prensa se suele calificar como entre radicales y moderados, que es una tensión que adquiere particular envergadura en la perspectiva de un Frente Amplio que se está preparando para ser gobierno en las próximas elecciones. Claro que el Frente Amplio se viene preparando para ser gobierno desde elecciones anteriores porque ha estado en las dos últimas muy cerca del triunfo. ¿Se viene preparando? Bueno, o por lo menos lo intenta, o por lo menos da muestras. Yo creo que hay... ¿Por qué haces la pregunta, Lebrardo? Y porque todo este asunto del proyecto de ANCAP es muy desalentador en ese sentido. Claro, pero allí hay otra, una segunda tensión. Yo creo que hay dos ejes que se cruzan. Uno es cómo hace una fuerza política para preocuparse seriamente por gobernar y por lo tanto no pura y exclusivamente oponerse a lo que hacen los otros, sino decir, no, lo que hay que hacer es así o así, con estas características. Perdón, pero hay otra tensión que es estratégica o táctica, por lo menos, que es cómo se posiciona con relación al gobierno frente a la ciudadanía. Algunos sectores creen que no es conveniente que el partido de la oposición, porque la oposición en Uruguay es prácticamente un único partido, o en fin, o agrupamiento de fuerzas, aparezca poniéndose de acuerdo con el gobierno. Entonces tenemos una mezcla de una tensión que sería ideológica, es decir, los sectores radicales del Frente Amplio, que son estatistas 100% y que no apoyan ninguna medida, por más parcial que sea en términos de asociación con capitales privados, etc., y que estos no lo van a aceptar ni desde la oposición, ni estando en el gobierno. Con otra tensión que es puramente estratégica, es decir, quizá algo que uno apoyaría o buscaría solucionarlo desde el gobierno, no es visto como conveniente apoyarlo desde la oposición, porque, por ejemplo, la entrada del Frente, o de algunos legisladores del Frente en esta negociación, les estaría haciendo un favor a los blancos que están negociando este proyecto, porque los blancos, uno de los problemas que tienen es que apoyando al Partido Colorado, o formando parte de la coalición, pierden perfil opositor. Si aparece el Frente Amplio negociando, los blancos ya no quedan pegados al gobierno, sino que el proyecto sería el resultado de una negociación interpartidaria mucho más amplia. Yo todo eso lo entiendo, oíme, lo entiendo. El problema es que estamos hablando de una empresa que es clave para el país, no vamos a hacer aquí el relato de lo que significa ANCAPI, la importancia que tiene, y la idea que se transmite desde buena parte del Frente es que no hay ninguna alianza posible. Es decir, que toda alianza con otros es necesariamente mala. Y esa es una visión, me parece, profundamente equivocada. No puede uno, yo digo, no puede uno gobernar, no puede ser parte del gobierno, si el razonamiento básico es que cualquier alianza con cualquiera es equivocada. No, depende, depende de la alianza, depende de la mayoría, depende de con quién, depende de para qué, depende de cuánta capital aporte, qué sé yo, de 40 factores que hacen que las empresas asocien con otras empresas. En un mundo en donde las empresas individuales son cada vez más extrañas, y lo que ocurre son las empresas aliadas, fusionadas, asociadas. Negarse por principio a eso, creo que es una mala señal. Es una mala señal de una fuerza política que, como tú decís, quiere gobernar, se prepara para eso, pero cuando nos da una señal nos deja totalmente en el desconcierto. Y dice, ¿cómo va a gobernar esta gente? Otra vez pregunto. ¿Cómo va a gobernar si piensan de esa manera? El problema es que no es lo mismo hacerlo desde el gobierno que hacerlo desde la oposición. Pensemos simplemente en la intendencia de Montevideo, porque ya que Leonardo pregunta si se prepara para gobernar, el Frente Amplio gobierna, si bien no es lo mismo gobernar una intendencia que un país, pongámonos de acuerdo que la intendencia de Montevideo es una administración de envergadura, con un volumen importante, tiene a su cargo un conjunto de tareas, y tiene una población de referencia que es ni más ni menos que la mitad del país. ¿Y cuál es el accionar político desde el gobierno municipal del Frente Amplio? Yo creo que es un accionar bastante pragmático, creo que podríamos estar de acuerdo en esto. Absolutamente pragmático. Y esto le ha llevado a no pocas tensiones con sectores radicales dentro del propio Frente Amplio, y con el sindicato municipal en particular. Entonces, yo creo que aquí el componente ideológico que está presente... Pero hay un doble discurso muy grande aparte. Y bueno, yo creo que inevitablemente. Es decir, el doble discurso de alguna manera refleja también formas distintas de pensar. Creo que el senador Astori, y posiblemente la vertiente artiguista, cree que el camino al gobierno o al triunfo electoral no debe pasar por la permanente oposición. Debe pasar por procesos de negociación y eventuales acuerdos. Otros creen que no. Pero no solamente. El dato de que el senador Rafael Michelini, que ha empezado a trabajar en pos de un acuerdo con el encuentro progresista, ha dicho este fin de semana que apoya el proyecto de Astori y Curiel. Y ahora se va a ver la real influencia de Michelini en el asunto este. Está bien, pero el razonamiento que tú haces, de que creen que ese... Bueno, de repente es así. También puede ser. Yo lo escuché a Curiel en esta misma radio y he leído las cosas que dice. Y no de ahora, les ha dicho con anterioridad con respecto a este tema. Considerando que era conveniente cierta forma de asociación. No está pensando solamente en el juego político y qué me conviene hacer si hago la alianza. Está pensando en la empresa. Y por consiguiente en la refinería, en el país, en lo que más le interesa. Y yo creo que es como debe actuar un señor que está en la política, si no es que esperamos de él. Un último apunte y cambiamos de ángulo. Seguimos en el mismo tema, pero con otro ángulo. No, cuando hablaba de doble discurso, no me refería a las ya clásicas diferencias entre Astori y otros sectores, sino dentro de los propios radicales. Uno se pregunta, por ejemplo en la Intendencia, ¿no? La Intendencia ha tercerizado buena parte de su sistema de recolección de basura. Uno de los postulados clásicos de cualquier movimiento sindical es igual trabajo, igual remuneración. Bueno, el sistema que ha llevado adelante la Intendencia es así. La gente que recoge basura y está contratada por la Intendencia gana un sueldo cercano a los mil dólares, ochocientos dólares, por ahí anda. La gente que recoge basura con el aval de la Intendencia y del Frente Amplio para las empresas tercerizadas gana cuatro veces menos o cinco veces menos y recoge mucha más basura. Si todavía trabaja mucho más, gana mucho menos. ¿Y dónde están los radicales ahí? A propósito de algo que comentamos al pasar en los minutos anteriores, un oyente que estuvo en la movilización y que participó también de los preparativos aclara que se venía trabajando en esta marcha y paro barrial desde hace dos meses. Durante esa marcha y durante ese paro barrial del viernes se produjo un episodio político aparte relacionado con todo lo que venía ocurriendo pero con valor propio, digamos, que fue este planteo que hizo el senador José Mujica cuando indicó que con marchas y paros cortos no se logra nada porque el gobierno no se conmueve. Dijo que para luchar contra la política económica se necesitan medidas de mayor aliento y habló de un paro de 15 días o más, una huelga de extensión para subir la apuesta que más temprano aclaraba cuando lo entrevistábamos en perspectiva no la piensa como una iniciativa del movimiento sindical sino al revés como fruto de una coordinación de fuerzas con gremiales empresariales con partidos políticos también, etc. ¿Cómo vieron esto? A mí me hace acordar cuando aquel gran presidente que tuvo el Ecuador a Dalá Bucaram le hicieron un paro de 24 horas él para subir la apuesta convocó un paro general de 36 horas y esto me hace acordar a eso. Yo creo que Mujica se caracteriza a veces por ser excesivamente ocurrente en sus propuestas y en sus ideas. Como Bucaram. Yo simplemente pensaría que en lo que yo recuerdo por lo menos la única vez que la CNT paró dos semanas seguidas una huelga general fue contra el golpe de Estado. Menuda causa para convocar no solo a los trabajadores afiliados a los sindicatos sino a la ciudadanía en general a defender la democracia. Más temprano decía en la entrevista que hacíamos con él el gran problema es que se necesita una globalización contra esa línea económica una globalización de amplísimos sectores. Cambados se está fundiendo los boliches se están fundiendo la economía está férreamente dolarizada y ha perdido competitividad el Estado no puede intervenir en la economía ni siquiera con pálidas actitudes de política activa. Lo que ocurre es que no yo creo que la misión del movimiento sindical o de las organizaciones sociales tampoco es determinar la orientación de política económica del gobierno. En general este tipo de organizaciones tienen una base reivindicativa muchas veces puede haber coincidencias generales entre varios sectores de la población como en este caso lo hace notar Mujica digamos que entre comerciantes y trabajadores por ejemplo y puede haber aspectos de la política económica que sean vistos como nocivos en relación a eso pero a mí me parece que es francamente fuera de lugar pensar que habría que juntar a la organización social para cambiar la política económica del país. Eso ha sido planteado reiteradamente desde el retorno a la democracia como una especie de plataforma genérica del movimiento sindical o de movimientos sociales más amplios pero siempre sobre la base de alguna reivindicación más concreta lo que convoca a la gente y creo que lo del paro de la teja en todo caso vendría a demostrar es que a la gente se la convoca con reivindicaciones que son particularmente sentidas que las afectan de manera muy directa la política económica no está claro que a uno le afecte de manera tan directa en realidad a uno lo deben convencer que la culpa es de la política económica pero puede ser de muchas otras cosas y por otro lado las medidas deben ser o bien para llamar la atención o sea con carácter propagandístico ¿verdad? o buscando directamente una solución al problema en cuestión nadie cambia la política económica de un país con un paro de 15 días salvo que se esté viviendo una situación de absoluta catástrofe nacional que creo que no es el caso uruguayo y espero que no lo sea por un tiempo aparte las cosas que se hacen para tratar de movernos de esta situación complicada que tiene el país por ejemplo el proyecto que presentan de ANCAP tres senadores importantísimos de Frente Amplio son todas boicoteadas es una cosa que yo estoy aburrido de escuchar a gente del Frente Amplio decir no, no se puede aportar nada porque todo se decide en la cúpula de la coalición no, no se puede aportar nada porque el parlamento no existe y siempre es jopeado por las grandes cúpulas del partido colorado y blanco y una vez que desde el ámbito parlamentario del Frente Amplio se hace un esfuerzo se presenta un proyecto con matices pero se es tomado como base para discusión de los otros partidos y esa vez esta gente lo boicotea y tampoco tienen y hacen el paro general ellos a su vez es muy contradictorio han dicho este fin de semana senadores de la coalición de gobierno como Sanabria o como Gallinal que podrían incorporar buena parte del texto de Curiel y de Astori al proyecto de los blancos que era el que hasta ahora tenía mayor peso incluso si el Frente lo rechazara recordemos que un fenómeno de este tipo una tensión interna vinculada a negociar o no con el gobierno en torno a transacciones sensatas en materia política ocurrió con la reforma constitucional en aquel momento el que pagó el costo fue el general Sereñi que era quien estaba promoviendo este proceso y hoy bueno de alguna manera los senadores de Asamblea Uruguay y la vertiente artiguista están quedando en esa posición yo lo que creo que en todo caso es más preocupante es que dentro de la dirigencia del Frente Amplio pareciera haber una mayoría favorable a este tipo de negociaciones y acuerdos por lo menos a este tipo de políticas pero creo que esa mayoría no se plasma en los hechos por el temor a pagar costos que los radicales si son capaces de hacerles pagar en términos buenos políticos en términos eventualmente electorales te diría que eso como antecedente que estás diciendo es extremadamente grave pero es así porque si desde la oposición se actúa así me temo que desde el gobierno la cosa podría ser mucho peor eso es lo que yo no tengo claro es mucho peor ahí es donde yo tengo la discrepancia yo creo que aún cuando se actúa así cuando tenés que tomar decisiones de política económica que son tu responsabilidad directa y hay un grupo que es capaz de chantajearte al extremo decirte si usted lo hace paga costos y tú retrocedes francamente te diría que es un pésimo precedente como partido que quiere llegar a gobernar es un pésimo precedente de todos modos creo que no es lo mismo creo que en el caso del Frente Amplio por lo menos con la evidencia que tenemos que por cierto no es mucha uno puede pensar que no se va a posicionar de la misma manera en la oposición que en el gobierno que en el gobierno da muestras de pragmatismo no lo sabemos pero tenemos ya más de 10 años de ejercicio de gobierno municipal en Montevideo que creo que es una experiencia a considerar y a tener en cuenta y yo creo que en todo caso lo que está faltando es que algunos grupos dirigentes dentro del Frente Amplio algún sector dentro del Frente Amplio que cree que es posible llegar a acuerdos o negociar intente más bien imponer esta línea si esto es lo más deseable y justamente no ceder ante la presión o al chantaje de sectores radicales que claro para verlo en términos de fuerzas concretas es decir lo que uno ha visto en otras partes del mundo son los partidos socialistas los partidos socialistas que tienen un peso importante en este tipo de fuerzas y en definitiva orientan hacia posiciones de un lado hacia otro lo que le pasa me parece al Frente del Uruguay es que el Partido Socialista no ha cumplido ese papel de aproximación a una fuerza que quiere llegar a gobernar me parece a mí y sigue manteniendo posiciones que son posiciones que tienen muchos años y que ya no tienen mucho que ver con lo que está pasando en el país y en el mundo y ese es un tema importante también porque uno lo mira yo no soy no tengo por qué meterme en otra fuerza política pero lo miro de afuera y digo hay una fuerza que tendría que ser una fuerza que ordena al conjunto y que en lugar de ordenar juega de una forma un poco extraña ahora cuál es el desenlace de esta situación de alguna manera estamos adelantándonos a decisiones que se van a tomar en el día de hoy pero cuál es el desenlace en este sentido si el proyecto Curiel-Astori llegara a prosperar en la mesa política del Frente Áplio está claro que prosperaría por mayoría como ha dicho Vázquez porque Vázquez este fin de semana aclaró que no es partidario de la libertad de acción tiene que haber una posición se va a votar y todos los legisladores harán lo que la mesa política resuelva suponiendo que el proyecto Astori-Curiel funcionara y se votara en el parlamento inmediatamente quedaría abierta la posibilidad de una campaña de la recolección de firmas provenientes de la federación ANCAP y probablemente sectores del propio ya le tocó al Frente Amplio negociar con los sindicatos con la recolección de firmas que se está llevando a cabo actualmente por ANSEL porque la propuesta sindical original era mucho más amplia el Frente Amplio al principio estuvo afuera luego negoció de tal modo que quedaran puras exclusivamente los dos artículos estos que están siendo cuestionados ahora en ese momento llegará también eventualmente el momento de negociar y el Frente Amplio bien quedará afuera dado que habrá apoyado la ley o bien el Frente Amplio aceptará promover la derogación de alguno de los artículos que el Frente Amplio no apoyó específicamente pero esta tensión entre sindicato y partido me refiero al Frente Amplio cuando hablo de partido es una tensión común es una tensión como decía Pepe Pepe en Europa en Europa se vivió los partidos socialistas que tienen raíces obreras y raíces no solo obreras sino sindicales o sea surgieron de la propia base sindical organizativa vivieron momentos ya hace tiempo de tensiones importantes las más recientes quizás son la de España etcétera con su base precisamente por llevar adelante políticas que desde los sindicatos eran vistas como no solo negativas sino casi como una traición a viejos postulados yo creo que la intendencia vivió este proceso justamente en el caso de la basura que mencionaba Leo el sindicato no el sindicato digamos los integrantes de Adión que se dedican a la recolección de residuos son los que reivindican ese postulado igual tarea igual sueldo son los que defienden a sus compañeros entre comillas de la empresa Sur y son los que más han hackeado la intendencia en este video desde el sindicato pero hasta un punto muy relativo porque el sistema sigue avanzando y existe y nunca nadie ha llegado a la huelga general exacto ni a la huelga de 15 días tampoco yo lo que creo que si el Frente Amplio aprobara este proyecto se hiciera eco del proyecto que parece muy razonable por otra parte sería un gran antecedente demostrar que el Frente Amplio y el movimiento sindical no tienen por que ir juntos siempre porque a diferencia de lo que dice Daniel Daniel dice bueno han demostrado a la intendencia que son pragmáticos pero la intendencia tiene un solo sindicato que es ADEOM y este relacionamiento que tiene algunas crisis pero que ha sido en general bueno con ADEOM nos ha costado carísimo a todos los montevideanos en materia de impuestos todos sabemos los impuestos que se pagan en Montevideo para tener contentos ADEOM en cambio en el gobierno central no es un solo sindicato son decenas de sindicatos con los cuales va a haber que arreglar la política económica y eso va a salir muy caro son ya las 10 de la mañana y eso va a salir muy caro